Aunque te duele la despedida, sientes que Marte es un alivio. No, ese es el animal. Oh, soco, ese tipo no te meta. Tú creciste con esa leyenda y ese héroe, ¿no? Que era invencible. Quiero estar cerca de las familias. Lo que nos ha afectado mucho es la separación de las familias. Nos ha afectado mucho Tigre, haciendo muchísimas cosas. A mí me hubiese encantado que mi mamá y mi papá vieran Bolívar y que me destruyeran lo que no les gustó. Si no hubiese sido actor, hubiese sido actriz. ¿Cuándo tú digas que sí? Pregúntate. Y este espacio es cortesía gracias a Café Amanecer, tan bueno como su gente. Flaquito de San Moritz, único como tú. Conner, llega donde quieras, disfruta el camino. Hammer Auto, dominamos todos el terreno. Blue Medical Pharmaceutical, importamos y distribuimos medicamentos a todo el país. Santa Paleta, dulce inspiración. Chocolate sin azúcar de San Moritz, tu cómplice perfecto. Tarde o temprano, Frigilux. Dulcen, el poder en tus manos. Hemos tenido, y cuando digo vemos, el país ha tenido como una idea de quién eres por los largos años que has dedicado a la pantalla. El venezolano te ha visto crecer, hay una generación que ha estado constantemente contigo y ha crecido contigo. Eres hijo de dos personas relacionadas a los medios de comunicación, un gran actor, una persona que estuvo también relacionada con el arte de forma directa. ¿Cómo fue el desarrollo teniendo tal vez estas dos figuras? ¿Fue un pasaporte seguro? Sí, claro. Es decir, yo siempre digo que mi mamá y mi papá me presentaron el medio y yo decidí quedarme. Yo no sé si hubiese sido actor si mis padres se hubiesen dedicado a otra cosa. Yo me enamoré del medio porque tuve la fortuna de poder entrar y verlo desde adentro desde muy pequeño. Todo empieza con mi mamá, es un momento de terminar mi mamá haciendo cine. La gente cree que fue mi papá, mi papá más bien estaba como reacio. Mi mamá hacía cine en ese momento, en ese momento era maquilladora o directora de arte. Entonces, como siempre digo en las entrevistas, hace falta un niño, el hijo de la idea. Mi primera experiencia como actor fue una película que después me enteré que la idea original era de mi papá. Mi papá se fue de viaje y la agarra cabrujas. La escribe que fue Bodas de Papel, que la protagonizaba José Bardín y Marina Baura. Yo decía hijo de ellos dos, de Chalbó. Entonces, el productor era Gerándi, muy amigo de la familia, incluso fue tío político mío en algún momento. Y esa fue la primera experiencia y a mí me gustó. Pero después de grande me di cuenta que no fue que me gustó actuar, yo creo que me gustó el ambiente. Me pareció un ambiente de trabajo más allá del estrés, también relajado. De amistades, de compadrasgos, de mística, de mucho estrés, pero de satisfacción haciendo lo que a la gente le gustaba. Tuve días a los técnicos trabajando a todo gañote, pero a la vez se divertían. Entonces, la pasión que me generaba un ser de grabación de todos los que estaban involucrados, creo que fue lo que me atrapó, más allá de actuar u otra cosa. Yo he disfrutado mucho haciendo producción también, haciendo otras cosas detrás de cámara. Yo creo que eso fue lo que más me gustó. Y ahí me quedé con ganas de seguir haciendo cosas y las seguí haciendo. Pero, ¿hay un estigma de ser hijo de quién? ¿Hubo un momento en que ya esa presión por tener dos padres tan exigentes dentro del medio hizo que tú buscaras tu propia identidad? ¿Cómo fue esa transición de saber el hijo de Aire a pasar a Luis Jerónimo por sus propios méritos? Eso lo fue dando la pantalla, creo yo. Eso fue dando la pantalla y el público. Lo que sí agradezco a mi padre y a mi madre siempre, primero los consejos, haber presentado el medio, etc. Pero también porque yo llegué con cariños heredados. Yo al ser la primera telenovela en Benevisión, ya la gente me quería y no había hecho nada para merecerlo. Es decir, yo llegaba a los hijos de Aire y estaba Rodolfo Drago que me cuidaba, Eduardo Serrano que me cuidaba, Mirta Borges me pasaba letra. O sea, que yo en mi primera novela me sentara y Rafael Luiseño tuviera que tomar el tiempo de leer la cena conmigo y darme consejos era maravilloso. Y eso era gracias a mi madre, a mi padre y a mi padrastro también, que mucha gente lo quería y lo sigue queriendo, a Guillermo. Eso me ayudó mucho, indudablemente. Luisa Marcano, o sea, Luisa hacía cosas como... Yo llegaba, la entrada al canal era a la una de la tarde, yo estudiaba en la sede de la colina y salía a la un y veinte y corría por la bajada de Benevisión, me quitaba la camisa azul, me ponía una camisa distinta a grabar. Y como llegaba, estaba llegando tarde, Luisa podía estar maquillando a Edgardo de Castro y lo levantaba. Hace un momento que llegó el carajito, me maquillaba Luisa rápido, que era el único que me maquillaba por órdenes de mi mamá y me iba corriendo para el estudio. O sea, todas esas cosas fueron maravillosas. Esas amistades heredadas fueron con el tiempo haciendo semillas, y terminé siendo amigos de esas personas ya personalmente, ya no era el hijo de Luis, sino de Luis Jerónimo. Y creo que así también pasó como actualmente hablando, la gente empezó a ver en pantalla a Luis Jerónimo y no al hijo de Idé y de Luis. En esa transición, en esa búsqueda, en esa formación ya propia y ese gusto personal que fuiste desarrollando, ¿coqueteaste con alguna otra cosa? ¿Había una forma de vida tal vez que querías distante al medio artístico o siempre el medio artístico fue prioridad? Siempre fue prioridad. Es decir, alguna vez hice franelas para venderlas, alguna vez trabajé como promotor, haciendo promociones, o como cunidador de eventos. Maté mucho tigre, haciendo muchísimas cosas. Pero nunca me vi haciendo otra cosa. De repente nunca me vi en una oficina. La gente dice, si no hubiese sido actor, ¿qué hubiese sido? Creo que fue Yanny Chimara que respondió maravilloso a eso. Digo, si no hubiese sido actor, hubiese sido actriz. Fue maravilloso esa respuesta de Yanny en Padecance. No, a mí me gusta, creo que la creación es parte de las cosas que me gustan. Simplemente la arquitectura me hubiese gustado. Algo por ahí, ¿no? Imaginar algo y verlo hecho, para mí es eso, un personaje es eso. Imaginarlo y verlo con vida. Entonces, de repente, si hubiese tenido que ir hacia otro lado, de repente me hubiese ido por ese lado. Me debo a mí mismo, de repente, estudiar escultura y pintura, que me gustan. Siempre lo que lo voy a hacer, no lo termino haciendo, algún día lo haré. Pero creo que siempre fue, nunca me vi en una oficina, nunca me vi de médico, de abogado. Siempre creo que me vi creando y en un ambiente mucho menos riguroso. Dentro de este desarrollo, dentro de los medios de comunicación, ¿hubo experiencias o una visión artística de alguien que fortaleció tu personalidad, más allá la de tus padres? ¿Hay algo importante que se gestó en esa carrera dentro de los canales de televisión, dentro de esos escenarios artísticos? No, me va a sonar a cliché, pero de todos. Cuando tú te imaginas, por ejemplo, que creo que todos los actores hemos imaginado alguna vez, y lo voy a contar aquí así, sinvergüenza, que te ganas un premio importantísimo, un Oscar, un Emmy o algo por el estilo, cuando se hagas con esas cosas. Yo siempre digo que uno, por más original que quiera ser en el discurso, terminas cayendo en el cliché, hay que dar las gracias, porque ninguno de esos premios son individuales. Cuando tú ganas un premio como actor, se lo está ganando tu compañero, se lo está ganando el director, los camarógrafos, los técnicos, los de audio. Yo he aprendido de todos los actores con los que he trabajado. Puedo mencionar X por una relación tan cercana a Elba, que hizo de mi madre en El País de las Mujeres, que El País de las Mujeres fue como la novela que ya me presentó formalmente al medio, antes ya era como el niño que trabajaba, y El País fue como diciendo, aquí está este futuro actor. Este, ya como, fue como pasar del rookie al profesional, creo yo que fue el País de las Mujeres. ¿El rookie, el papi rookie? El rookie no, el rookie es el novato en inglés, el rookie es el de béisbol, ese es un rookie, es el novato. Ok, ok. Entonces, es como del basquetbol universitario ya a la NBA. A las grandes ligas. Creo que ese brinco fue el País de las Mujeres. Elba y Gustavo fueron muy importantes. Pero mi primera novela estaba Rafael Luiseño, Loro Serrano, Mirta Borges, todos estudiaron siempre presentes. Ahí todos me enseñaron algo, todos los directores me enseñaron algo, Carlos Izquierdo, César Bolívar, o sea, Yuri, todos alguna vez me enseñaron algo, los escritores. Yo creo que yo he aprendido, yo nunca estudié formalmente actuación, hice talleres en el momento de terminado. No tengo esa formación teatral de muchos compañeros que a veces se las envidio, por muchas razones, pero siempre aprendí fue trabajando y de esa gente que estaba cerca, de toda la gente que me ha dirigido, incluso con los que no he estado de acuerdo, con los que he peleado o no he peleado, pero todos los actores, Víctor Cámara también estaba siempre pendiente haciendo el país, todos, absolutamente todos, me han enseñado algo. Incluso los que no conozco, los que he visto en pantalla también, me han enseñado algo. Yo creo que todos, de alguna manera, aportan un grano de arena. Camarógrafos, ¿sabes la cantidad de consejos buenos que tenga un camarógrafo, por ejemplo? O los de audio. Arrancando Bolívar, el primer día de grabación, tú llegas a un proyecto tan grande como ese y todo el mundo te está viendo, diciendo, y ellos aparte habían arrancado antes, ellos arrancaron grabando al niño y a José Ramón, yo llegué al mes y medio. Todo el mundo estaba, por supuesto, el foco encima de ti. ¿Quién es este? Quien no conocía mi carrera decía, ¿quién es este? A quien está dando la protagonización de este gran proyecto, ¿no? Y yo me volteé el primer día, estábamos ensayando mi libreto en mano y tengo la maña de ensayar con libreto en la mano porque tengo una memoria más visual que otra cosa. Y me volteé al camarógrafo y al camarógrafo y le dije, señores, este trabajo es de equipo. Usted tiene todo el derecho y todo el permiso para decirme de cosas que no le gustan, igual que usted. Yo confío en ustedes porque yo no me estoy viendo. Cualquier de ustedes, cualquier cosa, tengan la confianza de acercarme y decirme, yo, Jerónimo, tal cosa. Igual a la gente de audio que me está escuchando, D, S, J, G, que se escapen, si suena muy, si me voy, suena muy moderno, si sienten algo, tienen la autorización de acercarse y decirme, lo quiero ir a montar y tal cosa. Ya después, terminando la serie, uno de esos camarógrafos se me acercó a decirme, tú vas a decir una cosa, en 25 años haciendo cámara, primera vez que un protagonista me pide mi consejo. Y eso jamás se me va a olvidar, agradecido de por vida. Dije, pero es que necesito de ustedes, nos necesitamos todos. Se aprende en el oficio, se aprende un poco a entender también de que tus padres son relacionados a esa parte que también es fundamental y que no se ve en ocasiones como el caso de tu madre, pero que es indispensable. ¿Te permite esa cercanía? ¿O el ser diferente en ese aspecto? Porque el actor va a grava y no tiene tal vez ese compromiso. No ese compromiso, ese tacto es la palabra, Luis. Es que yo creo que yo he estado también del otro lado. Es decir, yo he estado trabajando como técnico, yo trabajé como asistente de producción mucho tiempo en mi vida, yo limpié los baños y las pocetas y demás, y cargué peroles y cargué cables. Yo llegaba tarde un día, la productora que es gran amiga mía, María Isabel, recuerdo que una vez yo llegué tarde por una rumba a un comercial y me dijo, no, no, perfecto, tranquilo, no hay rollo. Y me puso asistente técnico, hoy no va a hacer producción, hoy va a ser asistente del aluminito y le dijo a Bicho, el jefe del aluminito, destruyelo. Y eran las extensiones, los cables, los balastros, la locación exterior era de 200 metros y yo así con la matriz. He estado de los dos lados, disfruto de los dos lados y sé lo necesario que es también la gente que está al lado para uno como actor. Y una de las cosas hermosas, por ejemplo, de este camarógrafo de Kemba, uno de los camarógrafos de Bolívar que me decía, socio, ayúdame a triunfar. Cuando me dijo esa frase dije, este pana se preocupa por su encuadre, ese es su trabajo y su manera de triunfar es que sea hermoso. Entonces él me decía, aunque tuviera la marca de un director aquí y dice, y yo, y si ayúdame a triunfar lo describió por completo. La pasión que él sentía por su trabajo, que lo quería hacer bien, igual los de Veneción que me han enseñado tanto porque hay muchos camarógrafos en este país maravillosos. Aquí hay un talento técnico pero enorme, se ha ido mucho. Por aquí, el talento técnico que hemos tenido en la televisión venezolana y en el cine, o sea, se pierde de vista. Escena corriendo. Luisote, ¿a qué velocidad? Vamos a marcarla. O decirle, te fregaste, voy a correr con todo así que ponle sucio. O voy más lento para agarrar el foco. ¿Por qué? ¿Qué hago yo haciendo una escena si se va de foco y no queda? Un desgaste. Entonces es un desgaste. Entonces dime, ¿a qué ritmo te corro? ¿Para qué foco tienes? O a veces cuando los pones a parir como ellos nos ponen a parir a nosotros. Le digo, negro, voy con todo. Yo puedo, yo puedo. Y los retas y ellos tratan ahí también para otras cosas. Entonces yo creo que ese trabajo es maravilloso. Tú sabes que leyendo un poco sobre ti y entendiendo un poco la comprensión que le tienes al medio artístico, pregunto si siempre fue así porque hay en ocasiones tal vez ciertas dudas o ciertos reproches y lo leí y yo te entiendo un poco en saber de que aprendiste a través del tiempo a entender ese distanciamiento de tus padres por su carrera. ¿Cómo se sobrelleva y cómo pasa esa página para saber de que no hay juicio, no hay reproches, sino entiendo que este es el oficio que escogieron quienes me formaron? Yo soy un caso particular. No me preguntes por qué. Sí, es que, por ejemplo, yo, claro, mi mamá y mi papá se divorcian yo muy bebé. Yo no tengo memoria de mi papá y mi mamá juntos como pareja. Yo tengo ya mi mamá con Guillermo Carrasco que aparte tuve la suerte maravillosa que mi mamá tuviera un gusto espléndido y eligiera a este señor como padrastro. Yo nunca me sentí abandonado por ninguno de los dos. Con todo eso que mi papá siempre tuvo algunos deslices típicos de padre divorciado que si un día llego y no llegaba y en ese momento te dolía de alguna manera. Me embarcó, lo quería ver. Pero no era común tampoco y siempre estuvo presente de alguna manera u otra. Mi papá y yo tuvieron una relación a veces por carta, en la época de las cartas. No había internet, no había correo electrónico, era hipostel, hermano. O sea, cartas que tú mandabas y esperabas tres meses que llegara la respuesta. Y tuvimos una relación de confianza. Tuve, o sea, en mi familia tuve mucha suerte de decir, por ejemplo, en un momento terminado mi papá estuvo casado con María Teresa Parra, la mamá de mi hijo, y María Teresa siempre fue una persona que nos juntó también mucho. Por ejemplo, íbamos a Puerto Rico, mi papá estaba grabando televisión en Puerto Rico, nos íbamos de vacaciones a Puerto Rico, mi papá estaba grabando full, grabando full, y María Teresa le ponía los pies en el piso ahí, ey, ey. Los chamos vinieron a verte. Ve a ver qué haces para que pases tiempo con ellos. O sea, coño, ¿verdad? Y entonces, igual la tercera esposa mi papá que fue Giselle, siempre fueron, o sea, personas que nunca quisieron separar, más bien unir familias. Entonces, siempre me sentí muy, muy acompañado. Yo los entendí, porque creo que me tiraron con esa independencia. Mi mamá era una tipa realmente independiente en muchos sentidos. Mi mamá era primero mujer que madre en muchos aspectos. Y a mí, como que, me parecía normal, me parecía normal, no me parecía algo raro. Indudablemente, el niño reclama, es decir, cosas tontas como, no me vas a llegar para el fútbol, se ve dos pies, se ve dos cuadras, camina. Pero, en el fondo, después lo agradecía, ¿no? O sea, hay una independencia que tengo que es gracias a eso. Fíjate que, pero ojo, la familia de Claudia, mi esposa, es totalmente distinto. Se hablan todos los días, están todos los días presentes. Nosotros nunca fuimos así todos los días. Yo cuando no vivía con mi mamá, no la llamaba todos los días. Claudia habla con mi mamá tres veces al día. Y aunque yo la chalequeo y la hago bullying, ahora otra vez con Emma, admiro esa relación que tienen porque sé, porque fíjate, yo en estos momentos extraño no haber hablado muchas más cosas con mi mamá. Extraño cosas con mi mamá que no pudimos vivir en un momento determinado o que no nos contamos en un momento determinado, ¿no? Igual con mi papá. Cuando nos tantes cuentan, hay cositas que no terminamos de decirnos, aunque fue una relación extremadamente abierta y nos contábamos todo con una gran confianza. Mi mamá sabía todo lo que yo hacía, o sea, no hubo nunca. Pero cuando no lo tiene a los extrañas y se hubiese aprovechado más tiempo, yo creo que mi mamá fue una mujer muy adelantada en su época, una mujer también extremadamente, con un amor propio maravilloso y que se preocupó mucho por ella. y si alguna vez yo o alguno de mis hermanos, porque de repente yo lo asumo de una manera, mis hermanos no sé si lo asumieron de la misma, reprochamos o pensamos que se había equivocado en algo, el hecho de que muriera joven le dio la razón. Porque entonces, sí, murió joven, pero vivió todo lo que quiso vivir y vivió una vida plena y apasionada con lo que hacía. ¿Y lo hablaron? ¿Hablaste alguna vez con tu mamá sobre eso? ¿Se habló en algún momento? Sobre tal vez, ni siquiera fue una queja, fue una cuestión de saber cómo entender su vida y, bueno, plasmar tus sentimientos sin ningún tipo de confrontación, sino de aceptar. Agradecer que lo haya vivido lo empecé a agradecer cuando murió. Es decir, te das cuenta que gracias a Dios hizo todo lo que hizo y cometió los errores que cometió porque, bueno, la vida le fue contra. Recuerdo una vez ella se quería ir a España a vivir, yo tendría como 19 años, 20 años, no recuerdo que la tenía. Yo soy muy malo para las fechas. Y me dijo, el único que me frena para irme eres tú. Y yo, mamá, no me pare. El día que yo tenga plata suficiente, yo soy el que me voy a murir. Yo no voy a hacer como estos trabajos que tienes tú como hijos que están viviendo aquí a los 35. Yo me quiero vivir solo ya. O sea, por mí no te quedes porque si en dos semanas yo tengo la capacidad económica de irme, me voy a ir yo. Vete para el carrizo, dale, no tengo rollo. No fue fácil vivir solo y mantenerme en esa época. Tuvo su aguancó, ese que no podía pagar alquiler, trabajaba filanzas haciendo producción de comerciales, había meses muy buenos, meses muy malos. El orgullo también porque mi abuela estaba vía, mi abuela estaba en su casa y de repente yo tenía dinero, mi único vicio es el cigarrillo, pero entonces yo tenía dinero para decir, desayuno, almuerzo y seno o desayuno, almuerzo y compro cigarros o desayuno, seno, compro cigarros. Entonces decía, ok, para que no me acostume con hambre yo voy a comprar cigarros, desayuno y almuerzo y seno, perdón, no almuerzo, me rincolo y almuerzo. Pero, ojo, ojo, no era pobre, nada por el estilo, no estoy victimizándome, era porque tenía la capacidad de llegar a que se me vuelva a almorzar o de pedirle plata a un hermano o a alguien, pero era el orgullo de querer mantener por mí mismo y de no pedir favores, me cuesta mucho pedir favores. Entonces yo me calaba a mí, me autoflagelaba realmente para decirlo sinceramente. Pero siempre entendí que ella tenía que irse y que era su manera de ser, que no era falta de amor, eso sí lo tuve muy claro siempre y ella siempre lo dejó ver, que el amor por mí era incondicional. Entonces nunca me sentí que no me amaban, me sentí que eran distintos. Ahora pensándolo, fíjate en voz alta, creo que esa es, eso responde a tu pregunta inicial. Yo entendí que el amor estaba, que el amor era enorme y condicional y gigantesco. Siempre me lo dieron a entender todos en mi familia. Entonces nunca me sentí abandonado, esa soledad cómoda, que estoy solo, pero si hago así, a la hora del té, tengo a alguien. Ahora eres papá. Ciertamente ahora viene la otra cara de no, de poder cubrir, de tener una responsabilidad de un ser que va formándose tal vez con esos mismos miedos, tal vez con algunas carencias, algunos reproches, pero sobre todo de hacerlo bien. ¿Qué viene a traer tu familia ahora, la que quisiste tú constituir para no tal vez dejar saltos pendientes? ¿Qué viene a traer Claudia? ¿Qué viene a traer tu bebé? Y sobre todo, ¿cuál es tu compromiso viviendo todo lo que me has contado? Esa es la pregunta que me hago todos los santos días de mi vida. Yo todos los santos días de mi vida creo que pongo la torta como padre. A veces enfrento la situación de una manera, si no funciona la enfrento de otra, si no funciona la enfrento de otra, si no funciona vuelvo la primera, entonces sigo experimentando todos los santos días. Porque realmente es verdad, o sea, ¿cómo hago? Hay cosas que me preocupan, por ejemplo, la línea delgada entre disciplina y enseñar algo a coartar la personalidad de un ser humano es extremadamente delgada. ¿Qué punto, por ejemplo, pintar en la pared se lo puedo permitir para no herir su ser humano? No, o sea, para no cuartar, cuartear, por ejemplo, a un futuro Picasso y quitarle las ganas de dibujar o decirle, papá, no puedo pintar la pared toda la semana porque tienes que respetar las cosas de los demás. Esa línea es extremadamente delgada. Entonces, bueno, hazle un cuadro aquí y nada más que pinten este lado de la pared. O sea, buscas como... Una negociación. Una negociación, es decir, deja que su personalidad sea la que él tiene que tener. No quiero que se parezca a mí, quiero que sea él, pero también hay... ¿Cuáles son los límites? Esta tendencia, ¿qué es límite y qué es cambiarlo? Eso a veces me da una preocupación enorme, ¿no? ¿Qué es? Quiero estar presente el mayor tiempo que pueda. Si no tengo nada extremadamente... Que no pueda mover, por ejemplo, quiero ir al fútbol con él, que lo estamos llevando. A veces nos peleamos para ver quién lo quiere llevar porque Claudia quiere estar presente en casi todo. Quiero hacer... Estar presente. A mí me crearon de una manera independiente que me ayudó a muchas cosas en la vida. Yo no puedo generar esa independencia salvadora en este momento porque las épocas son distintas. Yo no puedo mandar a él ahorita a comprar pan como me mandaban a mí a su edad porque es imposible en estos momentos, ¿no? No estamos creando una generación mucho más dependiente de los padres que la que nosotros fuimos. Por seguridad, por una cantidad de cosas. Pero los valores creo que son exactamente los mismos. Los valores de honestidad, de disciplina, de compromiso, de ser humano. Los valores que me inculcaron en mi familia que son los valores de Claudia inculcados de maneras distintas. Por ejemplo, Claudia comía en la mesa el almuerzo. Nosotros no, cada quien tiene su horario. Y a la noche cada quien comía en su cuarto. Nosotros almorzamos juntos los domingos. Entonces, a mí me encanta que si estamos en la casa comamos los tres en la mesa. Perfecto, soy feliz. Y en la noche si quieres comer bien en televisión, andes con bien en televisión. Mezclamos como las dos cosas, ¿no? Es una cosa muy divertida porque cuando Claudia empezó a vivir conmigo que ella comía en la mesa y yo comía en la cama. Entonces, empezó a aprender a comer en la cama. Nos costó tres edredones. Ella no sabía ver televisión y agarrar la comida. Y yo estaba ya tan acostumbrada de comer así. Para la película que no la vi, ¿qué pasó? Es que tengo que bajar a comer y no puedo leer. Ella tenía, tuvo que aprender esa materia de comer viendo televisión porque ella comía en familia, ¿no? Son dos formas totalmente distintas. Y creo que mezclamos las cosas, las vamos como adaptando a nosotros, ¿no? Tratamos, por ejemplo, nos hemos dado cuenta Claudia y yo que tratamos de, cuando le demos alguna característica que no es nuestra, por ejemplo, es mucho más sociable que nosotros dos. Y cuando tú tiendes a decirle no vayas a molestar, que vaya y moleste. O sea, no lo quiero hacer tímido como somos nosotros o tampoco se sabe si él quiere ir a la mesa de al lado, es un niño de siete años que se moleste es porque es un amargado en la vida. Entonces, que vaya y moleste hasta cierto punto. Ya cuando tiene veinte, veinte, ya salva, ya, 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 ya la gente comer, veinte, pero no quiero coartarlo. Exacto. Entonces, esas cosas nos damos cuenta a veces y dices, sí, hablamos del rol papá profesional, de entender que tiene un proyecto ocho meses en Colombia, nueve meses y de entender ahora desde otra perspectiva la carrera de tus padres desde ese punto, desde ser padre, cómo has manejado un poco sabiendo que tal vez Salvador, siendo tal vez un niño que quieres llevarlo y entender también tu ritmo laboral, no le hagas esa falta, esa falta de papá. Fíjate que nos pasó con Bolívar, yo cuando hice Bolívar estaba más pequeño, gracias a Dios, la pandemia también nos ha ayudado a estar mucho tiempo juntos en estas edades tan complicadas, pero con Bolívar yo en, yo he sacado la cuenta, yo en seis meses haciendo Bolívar vi a Salvador y a Claudia en alrededor de 40 días, 40 y algo días, porque yo me iba el lunes a las 3 de la mañana a grabar, yo tenía, creo que eran dos sábados libres, entonces era de lunes a sábado y llegaba, me iba el sábado al terminar de grabar, a una distancia de seis horas de Bogotá, a Bogotá, llegaba el sábado en la madrugada, pasaba el domingo con ellos y el lunes a las 3 de la mañana volvía a irme a la locación y si tenía el sábado libre me iba el viernes a la noche y pasaba el sábado domingo y el lunes me iba otra vez para la locación, siempre tú y los fines de semana de repente que es muy difícil, ellos iban hasta la locación, pero te das cuenta que les hacía falta, es decir, yo llegaba a la casa, era muy divertido, yo llegaba a la casa y de repente Claudia había pasado una semana sin hablar con un adulto, entonces era, yo llegaba a la casa en Bogotá y era, Salvador me hablaba con el tía papitis, Claudia me hablaba porque yo hablaba con un adulto y decía, vamos, porque de verdad ves que le hacía falta una semana sin verme, pero lo entendía, de alguna manera lo entendía a los 3 años y ahora él ve Bolívar y dice, mi papá es Bolívar, lo llevamos una vez al set y lo recibí yo con el traje de Bolívar, papá, te pareces actor, él creo que lo entendió, fue al set, este año hicimos una película juntos Claudia y yo y lo llevamos al set varias veces y lo ve y lo disfrutó, tanto que me preocupé, se ponía el audiencia y decía, silencio, grabando, hizo un cameo que pasaba corriendo y lo disfrutó y lo repetía, lo repetía, le encanta contarle historias a la mamá, ve un video y dice, tú vas a contar una historia mamá y se pasa actuando una historia sin la sala que mamá, termínala, termínala, 40 minutos, él entiende lo que es el trabajo, entiende que yo me voy a trabajar y aparte, la pandemia ha hecho que hemos estado juntos una edad bien delicada y me da risa una vez que Claudia ya teníamos seis meses encerrados, que no se ve casi por ningún lado, salía yo nada más a hacerme el calgo así, al principio de la pandemia, yo dice, ya, para estudiar todo este encierro, mi amor, me dice, hay que ser algo, estoy vuelta loca y Salvador le responde, pero la hemos pasado muy bien los tres, mamá, tranquila, sabio, que el cachetón así que nos dio los dos, esa sabiduría de los niños que es maravillosa, y es verdad, me ha molido Claudio y nos vimos así, estamos odios, y hasta ahora él no la sufrió, entiende lo que es trabajar, entiende como me toman fotos en la calle, a veces él sale de ese africano, mi papá es Bolívar, por la misma timidez que yo tengo que él no tiene, y hasta ahora hemos estado mucho tiempo juntos, ese periodo de seis meses de Bolívar sí fue rudo, yo creo que fue más rudo para mí que para él, porque me hacían mucha falta los dos, fue complicado, pero veremos, veremos cómo lo manejamos más adelante si se vuelve a dar esa situación de separación. ¿Cómo manejas tal vez en este sub y baja emocional, qué tan difícil para un hombre como tú, donde volvemos a hablar del tema familiar desde otro punto de vista, donde un desarrollo constante, las producciones nacionales estaban a la orden del día, ¿cómo defines tú este desbalance que para ti, siendo un hombre que ha dedicado toda su vida y tienes ese presente familiar, debe ser mucho más complejo entenderlo? Me dolió mucho y me costó mucho entenderlo, es decir, yo estuve en las últimas tres novelas de Benevisión, incluso la última que hizo Benevisión yo la estaba protagonizando con José Ramón. Me costaba mucho ver la diferencia de la televisión cuando yo empecé y de la mística de todo lo que se hacía en ese momento a lo que se había convertido muchos años después. Me hacía mucho ruido. Lo de la paralización de la industria te duele, entonces tienes que buscar otras alternativas. Uno de mis defectos, por ejemplo, creo yo, que yo soy muy indisciplinado conmigo mismo, es decir, yo puedo ser muy disciplinado a la hora de cumplir con mi trabajo. Como se trata de mi proyecto o de mis cosas, tiendo a dejarlos y a dejarlos en segundo plano para ocuparme de otras cosas. Es una cosa que no heredé de mi papá, que era un tipo extremadamente disciplinado y como lo admiraba a ese señor esa manera. Entonces, claro, tienes tú que empezar a buscar y generar tus propias producciones y qué hacer con tu tiempo y con tu trabajo. Como tú, por ejemplo, haciendo estas cosas con el canal de YouTube y cantidad de cosas, yo soy muy dejado para esas cosas y estoy en proceso de cambiar. Yo creo que es una pausa. Yo creo que cuando el país se estabilice mucho más va a volver de alguna manera. Lo que pasa es que tienen que volver, yo tengo el temor de que las televisoras en este país quieran volver en el punto en que se fueron y tienen que entender que tienen que volver totalmente distintas. Tienen que entender que tienen una competencia enorme en YouTube, en Instagram, en una cantidad de cosas. Tienen que entender que tienen una competencia enorme afuera con una cantidad de cosas distintas. Tienen que entender las plataformas. Tienen que tener una cantidad de cosas y competir de alguna manera. Yo creo que el talento lo hay. Yo creo que mucha gente volvería a hacer cosas para acá. Yo lo he escuchado de mucha gente importante que tiene años trabajando afuera, aprendiendo otras cosas afuera que le encantaría venir para acá a apoyar y hacer cosas. Pero mi miedo es que eso, que queramos arrancar a decir, ok, vamos a arrancar esta telenovela de 1976 y la vamos a adaptar y vamos a hacer... Espérate, ya va. O sea, no creo que ese es el camino. Sí, es una pausa y yo creo que tenemos que reactivarla, los que estamos aquí de alguna manera, pero hacer entender a los que tienen los medios y a los que tienen el poder de los canales que tienen que ser totalmente distintos. Y tú emocionalmente cómo te encuentras, por ejemplo, existen miedos, existen frustraciones. Sí, claro. Vuelvo a hablar de tu actividad, de terminar uno y de arrancar otro. Sí. Este tiempo de ver si el proyecto se da, si me llaman para el casting tal. Sí, hay frustraciones, hay miedos como los actores que padecemos siempre. Sabes que los actores son los seres más raros del planeta. Los actores cuando estamos haciendo una telenovela o un proyecto al capítulo 80 decimos que se acaba esta mierda, estoy ostinado, estoy cansado, ya no quiero semana de estar, yo voy a retirarme de estar, yo no quiero, yo no quiero. Terminas el proyecto y a la semana dices, oye, ¿cuándo arranca el otro? ¿No? Somos así. Una vez un productor me dijo, hay dos tipos de actores, ¿cuáles? Los que tienen trabajo y los desempleados. Son los dos tipos de actores que existen en el planeta, no hay otro tipo de actores. Y creo que en cierta manera es así. Indudablemente la pandemia te relaja decir, ok, no es culpa mía que no me llamen, es que está todo parado. Es una circunstancia del planeta, ¿no? No es algo en mi contra. Sabes que las desgracias compartidas duelen menos, el ser humano es tan egoísta que si yo me pongo este ejemplo, llega una persona y dice, coño pana, me robaron el carro, coño estoy deprimido, pana, a mí también me lo robaron ayer y te sientes mejor. No sabes por qué, pero te sientes mejor, sientes que el mundo no te odia a ti. Estoy siendo el monólogo, estoy siendo como de la otra compañía, este, pero tienes ganas de trabajar porque es lo que te gusta hacer. Entonces empiezas como a buscar menos. El tema de estar un poco encerrado y aislado en Venezuela influye de todas porque tú te enteras menos de las cosas o de los catings o de las cosas, tienes que presionar más al representante que está afuera a ver qué es lo que está pasando, no estás del día a día ahí. Entonces, bueno, uno planifica, bueno, voy a viajar, voy a tocar tal sitio, voy a ver qué hacer, ¿no? Porque si te quedas aquí estancado va a ser mucho más difícil. ¿Y te vas a quedar aquí? ¿Sientes que aquí está tu futuro cercano? No sé si está mi futuro cercano, yo siempre he dicho que lo que sí quisiera es jubilarme aquí, es decir, yo ahora no me vuelvo a ir pero yo siempre he dicho que quiero regresar a un otro tema. Yo no sé si la vida me cambie tanto que yo vea mi vejez en otro país. A lo mejor hasta ahora yo veo mi vejez aquí, pero cualquier cosa puede pasar, ¿no? La jornalía te cambia y no regresas. Yo siempre quiero regresar, las veces que me he ido no he vendido nada, o sea, siempre he estado como dejando esa raíz ahí, no sé qué, y sigo pensándolo así, no sé si pensar así el resto de mí. Hace poco hablamos sobre el tema de las emociones también con las pérdidas, ¿no? Hablamos sobre la experiencia que te dejó tu mamá, que fue una experiencia sabia frente a esas circunstancias lamentables, una experiencia además de salud bastante particular. Me hablaste también y me pareció interesante cuando la vida te arranca tal vez un ser querido de forma violenta por la inseguridad, ¿no? Tal vez el tema también de entender la ida de tu papá, ¿cómo percibes un poco frente a todas estas variantes la muerte en sus distintas formas, ¿no? Como la vida te plantea, a quien te arranca la vida, quien por salud se compromete y quien, bueno, tienes el tiempo para despedir, ¿no? Sí, te afecta de maneras distintas. Por ejemplo, yo aprendí lo que eran las pérdidas de seres queridos desde joven, fue mi abuelo, pero mi tía se enferma, mi tía era una mujer brillante, graduaba en letras posgrado en Francia, escribía con cabrujas, administraba el Ateneo de Caracas, creó la sala Margot Benacerraff, creó el Festival de Música Latinoamericana en el Tercer Carreño y la vía la golpea en el cerebro, una meningitis viral y quedó enferma grave y creíamos que iba a evolucionar y todo lo contrario, fue hacia atrás, entonces estuvo nueve años enferma y eso era un golpe para la familia, muere mi abuelo, mi abuelo nos preparó de alguna manera también como dices tú porque mi abuelo estuvo unos 15, 20 días en terapia intensiva y se nos pasó la idea, mi abuelo era como la pieza del ego que armaba todo, no solamente nuestra familia sino hacia los hermanos de mi abuela, los hermanos de mi abuelo, él era el epicentro, el punto de unión, el punto de unión, era el epicentro de todo, esa muerte fue muy dura porque era como el ser más admirado por todos nosotros, pero bueno, uno está preparado psicólogamente de alguna manera para saber que tu abuelo se había en un momento determinado a tu abuela, se había en un momento determinado a tu mamá y tu papá se había en un momento determinado, para mí fue mucho antes del momento determinado lo que esperaba, los dos murieron jóvenes, mi padre y mi madre, uno esperaba compartir con ella mucho más tiempo, después de mi abuelo muere mi tía, mi tía tiene nueve años enferma, ya entre un mes sientes que es casi un alivio, tanto para ella que estaba en cama y dependía de los demás como para mi abuela que había pasado nueve años cuidando a una hija aferrada a una cama, entonces, aunque te duela la despedida sientes que partes un alivio, después viene mi mamá, como tú dices, mi mamá había una enfermedad que tuvo durante cinco años, que fue, se curaba, recaída, se curaba, ya la tercera recaída cuando mi mamá decide que no va a luchar más, ya yo no puedo decir eutanasia porque básicamente está penado por la ley, pues ya la muerte de mi mamá es una cosa mucho más pensada, me dice, hasta aquí llegué, no voy a luchar más, tengo el cáncer en el cerebro, yo no voy a depender de nadie, apóyame en esto. Es como tú quieras, vamos a Chalepichón, mi mamá se despide de todo el mundo, mi mamá se reúne con gente que quiere ver, mi mamá le escribe cartas a cada una de las personas que se quiere despedir, se despide en persona, mi mamá describe cómo quiere el funeral, mi mamá dice dónde quiere que la crema es como la que van a lanzar, como no lanzar, mi mamá incluso coloca así, me maquillan de verde o de azul, resucito de la rechera, o sea, mi mamá, todo clarísimo, ¿no? Entonces, te ayuda la despedida, su tranquilidad, te da tranquilidad a ti. Es la muerte de repente que me costó menos asimilar, pero creo que es a la que más extraño, ¿no? Porque son cosas distintas. El de mi hermano sí, de mi hermano fue, lo intentaron atracar, fue la inseguridad, le dieron unos tiros, y aunque pasó seis meses, cinco meses y pico, seis meses, en terapia intensiva, veintipico operaciones, siempre hubo la esperanza de que se recuperara. Creo que fue la que me costó más asimilar, porque aparte, extremadamente joven, creo que en uno de sus mejores momentos de vida, creo que estaba alcanzando una madurez divertida. Aparte, el hermano mayor siempre es como un héroe, siempre lo he dicho, es que sabe, y más mi hermano, que era un tipo, que era un héroe, o sea, Antonio era un tipo muy grande, para mucha gente que lo conoce, fue un tipo muy grande, papeado, le cienes al animal, se lanzaba a defensor de todo el mundo, era un tipo que le encantaba defender a la gente, era un tipo que se imponía por tamaño, por fuerza, el animal era invencible en Caracas mucho tiempo. Entonces, era una especie de héroe, y te lo arrancan de tajo. Entonces fue muy duro, fue muy duro verlo débil. Yo alguna vez en un momento de rabia en control de Antonio me puse en el medio, me dijo, quítate, ¿qué? ¿me vas a pegar? Me le vamos a matar, yo 75 kilos del 135, eso era mentira, y en medio de su frustración jamás pudo, ni siquiera entrar en manos bien, se fue a acostar encima de mí y abrazarme. O el día que me casé, la felicidad de Antonio era brillado, y yo estaba con una felicidad enorme y con un orgullo, que creo que fue uno de los días más felices de su vida, y eso me encantó. uno de los grandes recuerdos que tengo. Cuando estamos leyendo el padrino para la boda, digo, ¿qué amigo voy a decirle? Yo tengo gente cercana que quiero mucho, o sea, ¿a quién le digo? Digo, Antonio no, porque entonces se va a poner ese oso Maximiliano que es nuestro hermano, entonces no sé qué, y dándole vuelta al coco un día, estábamos comiendo en un restaurante con Antonio y unos amigos. Yo fui al baño y cuando llego, veo a Claudia sentada en las piernas de Antonio y riéndose, y digo, no, no, sí, ahí yo le dije, Antonio es el padrino, eso tenía que elegirlo yo, no, tú no sé qué, y no es el ritmo, ¿será que te mato si no es el padrino? Bueno, vamos a nombrar Antonio es Maximiliano el padrino. Y se lo dejo a Claudia porque que fue el padrino me dio uno de los grandes recuerdos que tengo de él. Sí, hay una foto emblemática de los tres juntos de la boda, bellísima. Es una cosa que se lo dejo claudialmente, porque se sintió orgullosísimo y estaba muy, muy feliz. Sí, mi hermana también fue, después vino mi hermana que fue también por la enfermedad, ya con mi papá no es que no te duela, es que tienes como una costra. Cuando mi papá le da el infarto, que me llama la esposa en la noche, tu papá le dio infarto, llaman a la ambulancia, sí, ya voy para allá, me despierto, salvador de meses, me pongo la ropa, no sé qué, salgo corriendo, llamo en el carro, llego la ambulancia, y ya yo veo que están dudando, ya va, 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 me van a visitar una vez, ¿se murió o no se murió? Si se murió, voy a 80 y no me mato yo, ¿se murió o no se murió, coño? Se murió, ok, gracias. Maximiliano, ok, lo siento mucho, mi papá se murió, voy por su casa, no es más allá. O sea, allá hay como, había allá como, como... Un entendimiento del concepto de la muerte, entender que es parte de la vida, sí, a mí me pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo. Lo lloras a los cuatro días. Exactamente, pero ¿cómo defines esa etapa? Es un desapego. Es un desapego horrible. Sí. Es un desapego horrible y lo sientes con los demás, es decir, cuando no ha pasado tantas cosas, cuando a alguien cercano le pasa algo parecido, tu empatía es menor, es decir, porque como que... Lo entiendes, lo entiendes. Lo entiendes a profundidad. O sea, no puedes, dices, yo tengo que estar aquí, pero no sientes que es la desgracia más grande de la vida como lo puede estar haciendo la persona que lo está padeciendo en ese momento, con toda razón. Entonces, uno se siente inhumano. O sea, ¿por qué no me está hablando tanto lo que le pasa a esta persona? Y yo digo, ¿por qué ya me ha pasado tantas vayas? O sea, hay un momento determinado donde yo no quería ir al funeral de nadie. Tiene que ser muy cercano o un comienzo muy grande porque decía, ya yo he venido tanto para esta funeraria del coño que ya me parece mi casa y ya me aflojera, ¿entiendes? Sí, te genera una costra que creo que no está bien. Ojo, vamos a aclarar a la gente que no está viendo, no es que no te duela, es que como que sabes cómo manejar el dolor de otra manera. Exactamente. Y entiendes, la muerte también es como una liberación de dolor, de tragedia. hay circunstancias que todo mundo lógicamente lo entiende, hay circunstancias que no, pero por ejemplo, pero sabes que hay momentos determinados donde te va a pegar. Pueden haber pasado seis meses y de repente un día te recuerdas a una vaina y arrancas a llorar o te encierras o hay momentos donde te hacen un asfalto horrible, hay momentos donde lo recuerdas con mucha alegría. Yo recuerdo a mi mamá, por ejemplo, que en el monólogo hablo de mi mamá y lo hablo desde la alegría y sin ningún tipo de problema. Hay otros días donde, o sea, por ejemplo, a mí me hubiese encantado que mi mamá y mi papá vieran Bolívar y que me destruyeran lo que no les gustó, ¿entiendes? Para mí eso ha sido de las críticas más importantes de mi vida. Es decir, hacen falta. Hacen falta, ¿entiendes? Porque para mí gran parte de lo que hago en mi trabajo se lo dedico a ellos. Yo recuerdo una entrevista maravillosa con mi mamá haciendo El País de las Mujeres. Tuve una cena en particular que era el clima de la relación. Ya Leonardo, yo había conseguido a Leonardo padrón en un pasillo y le digo, Leo, ¿qué tal la cosa? Bien, bien, pero puede mejorar. uy, ah, porque le va a parte de un tipo que te dice las cosas frontales y es gran amigo mío. Puede mejorarlo y puede mejorar yo. Y hago estas escenas que era cuando descubría que Gabriela Vergara se casaba con Gustavo Rodríguez, que era como el clima de la historia. y Leonardo padrón al día siguiente no, eso lo recuerdo que le dice mi mamá a los dos días porque ese día no había podido ver la novela en su casa, la vio grabada después y me hizo un mensaje maravilloso diciéndome, coño, gracias por estas escenas, gracias por mejorar lo que yo escribí, cosa tan hermosa lo que vi. Yo estaba con mucha curiosidad porque todo el mundo me había llamado por tus escenas y yo no había podido ver la novela hasta hoy, gracias, un mensaje hermosísimo, bueno, Leonardo, me llamó Eduardo Serrano desde Miami por esas escenas a felicitarme y yo decía, what, ¿qué es esto? A mi casa, al cantevegue. Pero cuando yo le puse ese mensaje a mi mamá, mi mamá se salían las alegrimas de orgullo, sentía maravillosamente bien. Entonces, a mí me hubiese encantado que vieran esto, que era lo último que he hecho. Mi papá, por ejemplo, viéndome hacer la obra de teatro con Gustavo de Mátame, de nuestro amigo Martín, yo al final de la obra estoy sentado en el monólogo que tenía al final de la obra y cuando volví a público estaba de pie viéndola. Cuando yo le conté que iba a hacer la obra con Julie y Gustavo, me iba a mis uñas, moca. porque aparte un personaje que ni se movía y te había gustado haciendo aparte un alcohólico en escena. O sea, mosca, ¿qué cuño? Si no le pones cariño a nadie te va a volver a ver, nadie. Y yo sabía que corría ese peli. cuando la fue a ver me dijo maravilloso. Y después estabas parado porque no me dejaban ver, me tuve que parar a ver. Porque estábamos en el penthouse que no es grada sino está todo así. Y me encantó, me encantó. Uno te voltea a ver sin que te muevas. Está perfecto. Entonces, esas cosas, ¿no? Mi papá era de muy poco halago. Mi papá era de muy poco halago. Hay un personaje importante en tu vida que es tu padrastro, ¿no? Importante para la música del país. La importancia también del soporte de la vida de un compañero, de un guía. ¿Qué tal la relación con Guillermo? ¿Cómo la describes tú? Maravillosa. Es decir, una vez mi papá me preguntó cómo había diferenciado el amor entre uno y otro. Y me dijo, ya, pero es que si fue un ataque de celos o fue curiosidad genuina. Me lo preguntó en un programa de San Miguel Rondón. ¿Cómo separaste estas dos cosas? Claro, yo creo que me di cuenta ya, de niño nunca supe cómo lo había separado. De adulto, creo que lo separé también con un profundo agradecimiento hacia Guillermo porque entendí que él asumió un rol que no estaba obligado a asumir, ¿no? Y lo asumió con todas las de la ley. Él se divorció de mi mamá y siguió siendo mi padrastro. Nunca desapareció. Yo levanto el teléfono a estas alturas de mi vida y digo, help y cuenta tres segundos que carajo está ahí. Yo lo admiro muchísimo porque fue un tipo extremadamente siempre recto en todo lo que hizo, sobre todo con su carrera. un tipo que era incomprable. Decía, prefiero hacer jingle que no hacer el disco que yo quiero hacer. Prefiero que mis canciones no le guste a nadie que hacer una versión. Él siempre fue muy en contra de la industria y yo creo que eso le cobró de alguna manera no llegar afuera o a ser tan famoso como muchos músicos de su época porque también veía del otro lado que todos los que uno decía que eran más famosos cada vez que el señor pasaba le decían, oh, señor querido por mucha gente y siempre muy admirado y eso te llamaba la atención. Tipo muy recto y una vez me dijo algo muy bonito que yo le dije, yo siempre vi esa vaina de ti ya hablando grande y me dice, pues tú vas a decir una cosa, yo también era así porque no quería defraudar, por ejemplo, a tu abuelo, o sea, al materno. El papá de tu mamá. Exacto. O sea, tu abuelo también es una figura ahí que uno tenía que respetar y decir, coño, hay que ser como este tipo. Y eso me llenó también de orgullo y me encantó. Es un tipazo. Yo creo que haber marcado varias cosas de mi personalidad se parecen más a la de él que a la de mi mamá o a la de mi papá, indudablemente, por la crianza. Un momento en que el hombre me decía, ¿tú te pareces a Guillermo? Y yo, no, tú estás pelando, me estás equivocando. Pero era porque el gesto, esa cosa que va agarrando del convivir. Yo lo quiero muchísimo, lo admiro muchísimo, lo respeto muchísimo. Yo le agradezco muchísimo. O sea, anécdotas con Guillermo maravillosas. Es decir, ya divorciado a mi mamá, yo estuve a punto de dejar la universidad una vez y estaba estudiando educación en la católica para pedir cambio de comunicación. Y lo llamé, invítame a almorzar que voy a dejar la universidad. Y fuimos a almorzar. Y yo, ¿qué te pasa? Dije, mira, no me gusta la carrera, es fastidiosísima, es fastidiosísima. Segundo, estudio anoche para no dejar de trabajar. ¿Ok? Y entonces salgo en el último, a las 11 de la noche, agarra el último Metrobús así, que no tengo carro, agarra el último Metrobús así y llegaba a mi casa porque si me da el Metrobús, a pedal y bomba. Yo estaba en la febrera y estudiaba en la católica. Tercero, trabajo menos para poder ir para clase, entonces ando mamando. Yo estoy nao ya. Dice, bueno, que ahí vamos a hacer una cosa. Dame tu número de cuenta que yo te deposito plata mensual para que no estés tan mamando. Dime los días que sale más tarde que yo te voy a ir a buscar. Y que no te guste la carrera, pon de tu parte un chico pendejo porque la vida no es color de rosa. Y yo quejándome de cosas cuando ves que gente hace siete veces más para estudiar. Uno, vamos a estar claro, no estoy diciendo que no es una tragedia, hay gente que hace peores cosas para estudiar. Yo me estaba quejando por pendejo. Y ahí estuvo ahí. Y una vez se fue a Margarita y me dejó su carro. Me dijo, bueno, ya que no va a estar, toma el carro y me voy a ir a la universidad. Era un Sierra que estaban de moda. Yo era incapaz de sacar el carro de noche. O sea, no le iba a pasar nada de esta vaina. Y yendo de día, el día que el señor llegaba me chocó un motorizado de Domino's Pizza y rompió la parrilla del carro y el tipo llegaba a las tres horas y yo como. Salí corriendo para la chivera y conseguí la parrilla pero no me había un tiempo de pintar la parrilla. Y él llama. Hola Guillermo, teléfono, casa. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Mira, voy a buscar el carro. Guillermo, este, choqué. Silencio. Pero rueda. Sí, para sí, le di la parrilla sin pincuña no me chance de pintarla porque fue hoy. No vale, entonces preocupado, tranquilo. Pero la risa fue muy divertida. Por mí fue esa posición diciendo, se imaginó el carro pero rueda. Sí, para verla buscar. Ha sido un tipo incondicional conmigo siempre y yo lo quiero, lo quiero un montón, lo respeto a mí y le agradezco mucho. Luis, ya que pasamos por todo este balance emocional de tu familia, de lo que implican tus padres, el desarrollo de tu profesión, de tu vida, el tema de la pérdida. ¿Hacia dónde estás orientado ahorita? ¿Estás en búsqueda de algo? ¿Te has perdido? ¿Qué causas ahí? Sí, sí, asumo que estoy buscando algo que creí que había conseguido que era la estabilidad. Esta pandemia creo que nos desestabilizó a todos. Creo que estoy buscando una manera de estabilizar una cantidad de cosas. Pensando mucho en Salvador, toda decisión que quiero tomar está ahí indudablemente. ¿Ata a Jail, no? Claro, por lo que lo va a afectar o modificar una cantidad de cosas. Me da pánico. Pero creo que estoy buscando una estabilización, estabilizarme una cantidad de cosas porque creo que la pandemia nos dio cuatro vueltas. Todo lo que tenías planeado, a nosotros nos cambió la vida incluso desde que tuvimos que mudarnos obligados. Nos agarró aquí, quedamos presos. Gracias a Dios, creo que lo mejor que nos pudo pasar es haber pasado este tiempo en nuestro patio. Pero nos cambió todo y creo que no me he recuperado del todo. Estoy poniendo parches como estamos hablando del país, estoy agregando aquí, agregando aquí, no sé qué, pero no lo tengo todo muy claro. Decisiones a medio, tomar, dudas por todos lados. Creo que estoy en este momento eso. Negado a tomar decisiones, pero tengo que tomarlas, ¿no? O tenemos, claro. Pero decisiones de qué tipo, de pasar una temporada fuera del país, buscar y hacer un negocio aparte para poder... Todas esas cosas, es decir, profesionalmente hablando, bueno, nos vamos ya y tomamos la carrera o dejamos algo estable aquí y nos vamos después. Entonces estamos, vamos a armar la cosa aquí, vamos y venimos. Entonces, el orden de las cosas, ¿no? ¿Cuál es el momento exacto de hacer las cosas? Y cómo hacerlas, cómo afectar menos a Salvador, cómo manejar las cosas con Salvador. Entonces estamos ahí con miles de cosas en la cabeza, porque aparte de eso, de que se nos ocurren ideas, se nos ocurren ideas. Es decir, en la cabeza tenemos dos películas para hacer este año aquí, tenemos este... si hacemos un podcast o no, tenemos lo que queremos hacer en las redes juntos, hay cantidad de cosas en la mesa que el día a día a veces nos determinó... No estamos haciendo el tiempo efectivo, eso creo que nos está pasando. Porque entonces el Salvador nos ocupa una gran cantidad de tiempo. Queremos estar los dos, entonces de repente hay que llevar el fútbol, hay que llevar la natación, vamos para el colegio, falta la tarea, hay que llevar... Cuando te das cuenta que quieres ayudar y nosotros dijimos, vamos a dividirnos, porque si no, no vamos a ser efectivos nunca. Entonces hay una cantidad de cosas que queremos hacer, pero el día a día te va a ir consumiendo cosas y cuando nos damos cuenta, bueno, ha pasado un mes y no hicimos nada, es verdad, qué imbéciles somos y nos autoflagelamos. Pero sí, eso, estamos eso, buscando todo lo que queremos, tratar de resolver todo lo que queremos hacer, dejar cosas aquí, ir afuera y ordenarnos, creo que nos falta ordenarnos, creo que eso es lo que... Perdimos esa... La pandemia nos quitó esa habilidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo y nos concentramos solo en Salvador y en la casa, en el día a día. Entonces ahorita hay que... Ok, si antes podíamos hacerlo, ahora volvemos a hacer. Lo laboral, Salvador, casa, todo lo podemos hacer y esa organización nos está haciendo falta. Mi última pregunta tiene que ver qué quieres para ti y tu familia, cuál sería esa búsqueda en todas esas barajas que tienes sobre la mesa y qué quieres determinar para sin duda conquistar. Yo quiero una estabilidad económica, emocional. Pero cuando hablas emocional nos pones en duda. Cuando hablas emocional nos pones en duda. No, cuando te dices emocional es la tranquilidad de que está... O sea, porque emocionalmente estamos bien, estamos juntos, estamos enamorados, estamos felices, tenemos un día maravilloso. Cuando digo emocional es decir, está encaminado todo. Cuando digo emocional aunque suene feo, es decir, cancelado, transmutado, si me muero ahorita me muero relajado. Es esa, es decir, ok, aquí estamos. Me gustaría lograr todo eso haciendo lo que más me apasiona que es actuar, producir, dirigir, crear. Si tengo que tener un negocio al lado que no me molesta, lo disfruto, también, un negocio que no tenga nada que ver con esto, yo disfruto eso también, es una parte ahí que estoy descubriendo, me gusta. A veces, como estoy aprendiendo, me da cuatro cachetadas y me amargo, pero me gusta. De la manera que sea, que yo pueda hacer las cosas que me gusten y estar ahí, quiero ver a Claudia feliz, quiero estar cerca de las familias, creo que nos ha afectado mucho es la separación de las familias. Yo estoy más acostumbrado, Claudia no tanto y tiene a los papás lejos y eso es un ruido que tenemos ahí siempre. Nos ha tocado rudo a esta generación por muchísimas cosas. Yo quiero eso, una estabilidad emocional que es eso, es cerca de los míos, los míos felices, quiero y seguir haciendo lo que me gusta, que mi esposa pueda hacer lo que le gusta porque eso la hace feliz y eso me hace feliz a mí. Lo que pasa, Luis, es que cuando uno cree la vida es tan tan vida que cuando crees que vas encaminado algo pasa y te lo tuerce. Cuando crees que estás perdido algo pasa y te lo endereza. Yo terminé Bolívar jurando que iba a trabajar corrido tres años. Llegó la pandemia y no he vuelto a trabajar después de hacer Bolívar. Como tú dices, te empiezan las alarmas. Piensa como actor, pasó el momento de Bolívar, no lo aproveché para allá, para acá, pero yo creo que esa obra va a estar ahí por mucho tiempo y va a seguir estando y hablando de mi trabajo. Pero esa es la verdad cosa. Entonces empiezas a hacer la vida donde te cambió todo, donde te encerraron y no aprendimos un carajo que es lo peor. La gente decía después de la pandemia vamos a hacer otros. Yo veo a la gente, vino una guerra para hablar de ya escalas mayores, pero veo el día a día de cómo se pegan en la puerta de una discoteca, cómo denuncian a alguien sin razón, cómo denuncian al corazón y nadie le para, cómo la gente se come el semáforo y te menta a la madre porque yo por ejemplo digo, yo me he comido una luz o una flecha, pero si yo me como la fecha y digo, disculpe señor, estoy apurado, disculpe. Hay gente que se come la fecha y dice, bueno, te vas a rechar, mamá huevo. No, loco, es que estás poniendo la torta eres tú, seguimos siendo igualitos, no aprendimos un carrizo. Y te preocupa, ¿no? Y me preocupa, me preocupa, y en Venezuela me preocupa más porque me duele el país. Entonces yo digo, pana, si nosotros queremos sacar esta vaina hacia adelante, es de otra manera el asunto, es por otro lado. O sea, criticamos todo, a todo, 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 pero no hacemos una sola vaina para mejorar. Entonces da miedo, da miedo un montón de cosas, pero lo vamos a lograr. Luis, gracias por el tiempo, hermano. No, a ustedes. Por removerte todo. Bueno, para que te endulcen un poquito, te dejo flaquito, ¿lo conoces? Sí. ¿Qué tal te cae bien? Me gusta, me gusta, me gusta. Y a la flaca también se lo voy a llevar a la flaca, porque sí. Gracias, hermano, a ti, por el tiempo, por haber visto un poquito con nosotros. Ok. Ya va. La vida muchas veces es una pirámide. Tener un abanico de oportunidades y saber aprovecharlas implica que los talentos no serán desperdiciados, sino reestructurados y refinados. Así inició Luis Jerónimo Abreu, pero así también continuó. Estar en el medio no garantiza el éxito, sin embargo, su tesón y carácter perfeccionista lo llevaron a exigirse cada vez más en su propio desempeño. Verlo en tantas tarimas y en la pantalla ser testigos de su crecimiento y de cómo ha logrado vencer o manejar las circunstancias tan adversas y dolorosas para no dejar morir la emoción y transformar sus sentimientos, pensamientos y acciones en algo provechoso para su entorno más íntimo. Luis Jerónimo Abreu no solamente honra con su esencia su talento, cada trabajo también es un homenaje a sus padres, a su esposa y a su mayor regalo, su hijo salvador. Y este espacio es cortesía gracias a Café Amanecer tan bueno como su gente, Flaquito de San Moritz único como tú, Conor llega donde quieras, disfruta el camino, Hammer Auto dominamos todos el terreno, Blue Medical Pharmaceutical importamos y distribuimos medicamentos a todo el país, Santa Paleta, Dulce Inspiración, Chocolate sin Azúcar de San Moritz, tu cómplice perfecto, tarde o temprano Frigilux, Dulce en el poder en tus manos. En exclusiva, Momentos, toda la verdad. Y los invito a mi canal de YouTube para que conozcas historias contadas de otra manera. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.